Mi relación con el portero de mi edificio es como, a ver cómo decirlo, al menos complicada. Hace poco estaba muy bien, pero ya en un muy buen momento. Después todo como que se enredeció. Necesitaba pintar mi casa y le pregunté a él por un pintor si me recomendaba. Y él se ofreció, él me dijo yo lo hago. Pero yo le dije, Marcia, o sea, soy sincero, o sea, el hecho de que puedas cambiar una bombita no hace que puedas pintar una casa bien. Y me vino mal. Dilemas existenciales. Una serie bastante atípica sobre los problemas comunes de la gente. Es un portero, no puede ser tan grave, es un portero. Exclusivo por un 3.